¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos al directo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os estoy viendo ya que vais entrando. Bienvenidos y bienvenidas todos aquí a vuestra taberna que hoy no sé si lo notáis, pero estoy feliz. Hoy estoy contento porque han pasado cosas muy buenas, ¿vale? En general, a veces pasan cosas buenas, a veces suceden cosas guays y bueno, pues seguramente de todos vosotros he sabido que estaba planteándome el tema de pillar un local nuevo y he ido durante este tiempo mirando algunos locales, algunos me convencían más, algunos menos y tal, pero creo que ya lo tenemos. Creo que ya lo tenemos. Además, sería, es que está súper bien, está súper bien. Ahora os contaré, os contaré un poquitín más. Muchas gracias a todos por ir entrando. Os saludo a todos que os estoy leyendo por ahí que estáis dando los buenos días. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Y digo que es que es, es que es un local súper guay. Ya os, ya os contaré un poco más en profundidad, pero es, es bastante, bastante chulo y creo que se viene. He estado esta tarde mismo que he ido a, he ido a verlo. Es más, esta misma tarde he quedado con, con una persona para un proyecto personal, ¿vale? Y la verdad es que ha avanzado súper bien. O es un proyecto personal, es un nuevo juego de mesa. Os doy ya un poco la primicia. Estoy trabajando con una persona de la comunidad. O sea, imaginate hasta el nivel. Estoy trabajando con una persona de la comunidad en un nuevo juego de mesa, que él me planteó una idea y un juego bastante, bastante terminado. Me gustó mucho y pues nos pusimos a trabajar juntos en él. Lo estamos evolucionando, le estamos dando vueltas y la verdad es que está quedando muy guay y tengo muchas ganas de que tire para adelante, la verdad. Así que eso es una buena noticia. Luego, por otro lado, tengo una reunión mañana de otra cosa que también me hace mucha ilusión. Y hoy he ido a ver el local, que también me hace un montón de ilusión. Jova, son todos muy buenas noticias. Estoy súper contento. Muchas gracias, Víctor, por esa suscripción, tío. Mil gracias. ¿Qué ganas tienes que saque un día un juego durete? Por ahora no. Por ahora no. Tengo algunos en mente, ya habéis visto los proyectos de juegos de mesa que tenía y había alguno por ahí un poco más durete, pero por ahora estoy en el rango medio familiar y la verdad es que estoy súper cómodo ahí, porque al final no son juegos duros, pero tampoco son juegos tontos. Es decir, tienen su enjundita y me gusta el rollo, porque al final te hacen pensar con cuatro cosas y me mola mucho eso. Pero sí, algún día espero plantearme el tema de hacer un juego un poco más completico. ¿Vale? Y ya os contaré. Hoy me he llamado a la tienda de Sauron para decirme que tienes el Arna que hay... All right, Víctor. Pues a buscarlo. Tienes ahí un juegazo esperándote. Gran servicio de otras tiendas, ni te informan si no preguntas. No, no, la verdad es que estoy súper contento con cómo se está tratando en general los juegos de Sauron. Ya os dije, es decir, yo quería colaborar con una tienda que funcionara bien de verdad y que fuera guay y me recomendasteis varios de vosotros por la comunidad aunque me metiera con los juegos de Sauron y después de hacer una buena investigación, acepté y vamos, estoy ultra contento. Estoy ultra, ultra contento de verdad con ellos. Lo dicho, os lo cuento muy rápido. Como os digo, he encontrado un local que creo que ya va a ser el definitivo. Es un local compartido. ¿A qué me refiero? Está muy guay porque es... Aparte de que voy a pagar menos por el alquiler del local que si me lo pillara yo solo. Está muy guay porque tiene cuatro plazas de parking justo delante exclusivas para el local y con la persona que lo comparto es un músico. Me caen genial los músicos porque ya sabéis que yo también lo soy. El tío es súper majo y solamente va a hacer clase allí una vez a la semana. Es un... Es un jueves. Va los jueves por la tarde a dar clase y el resto de la semana no lo usa. Y además, la zona que él usaría para dar clases me dice durante el resto de la semana, como si quieres montar mesas aquí, para que juguemos, para que juguéis, para montar cosas y luego hay otra sala aparte que sería toda la zona de grabación. Es súper guay. Es súper guay. He estado hoy con él. Tengo que acabar de mirar a ver todas las cosas, a ver si cuadra todo, pero creo que he encontrado el local para poder grabar y para poder poner la mesa de dama allí. Creo que lo tenemos. Creo. Ya os lo enseñaré. Ya os lo enseñaré. No es músico de rock. Es percusionista. Pero bueno, ya... ¿Dónde será? En Guadalajara. Será en Guadalajara en una zona que hay cerca... Encima está al lado de la estación de tren. La estación de tren de Guadalajara está a cinco minutos andando. Cinco minutos andando. Podéis venir a Guadalajara y veniros al local a jugar conmigo. Es que es la caña. Es la caña. Creo que será muy guay. Ya os enseñaré. Pero bueno, lo dicho. Vengo muy feliz porque la verdad es que son buenas noticias. Lo del tema del juego de mesa, la reunión de mañana que ya os contaré también que tiene algo de ver con los juegos de mesa. Luego lo del local. Todo es guay. Y encima, esta semana, la semana pasada, al ser Semana Santa, se paralizaron un montón los envíos. Pero es que esta semana... A ver, he hecho trampas. He dicho que tengo más de 40 cajas de juegos de mesa y más de la mitad son del mismo juego. Pero aquí hay 6 por 5, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Tengo 45 cajas encima de la mesa. Así que os vais a cagar. Muchas de ellas, aquí ahora quiero hacer un poco de... porque quiero contaros esto, ¿vale? Son de Netrunner, ¿vale? Netrunner, como veis, pues me he pillado los ciclos que me faltaban. Os voy a contar un poco la historia. No los voy a abrir todos los de Netrunner, no tiene mucho sentido. Pero luego veremos el resto de juegos que hay cosas aquí interesantes que van a salir recientemente, si es que no han salido ya. Y aparte, luego he preparado una mini sección en el ordenador de hype, de cosas que he visto que salen internacionalmente, que me han llamado la atención, para que podamos hablar un poco de ellas si os apetece, ¿vale? ¿De qué va Netrunner? Aquí es donde yo quería entrar, porque no sé todos aquellos que no conozcáis Netrunner si sabéis lo que es Netrunner. Obviamente, si no lo conocéis, no lo sabéis. Pero yo creo que a la gente le ha cuadrado mucho en la cabeza que Netrunner es un juego de cartas, de enfrentamiento, como podría ser un Magic, como podría ser un juego de este estilo. Pero Netrunner es algo absolutamente diferente y a medida que han pasado los años me he dado cuenta de que es más un juego de mesa, casi, juego de mesa asimétrico para dos jugadores que un juego de cartas. Porque al final, Netrunner, por ejemplo, los turnos funcionan con acciones. Hay un jugador que tiene cuatro acciones, el otro tiene tres, uno es la corporación, el otro es el Runner. La corporación va creando servidores que va protegiendo con hielos para intentar completar sus planes y el Runner va generando una serie de zonas de progresión para colocarse nuevos chips, nuevas consolas y cosas. Es decir, es una locura. Es una locura el Runner. Podríamos decir que es... Es que lo comenté el otro día y no es mentira. Si me dijeran que me quedo encerrado en una isla desierta con una sola persona durante toda mi vida y me dejaran llevarme un juego de mesa, me llevaría a Netrunner. Por encima incluso de Magic. Y mira que Magic tiene un montón de contenido. A lo mejor si me dejaran llevarme todo Magic también me llevaría todo Magic. Pero Netrunner es una pasada. Es brutal. ¿Vale? Pero problema. Netrunner es un juego que han descontinuado. Desde 2019, si no me equivoco, han parado. ¿Vale? Han parado las producciones de todo. Y ahora hay una cosa que se llama Nisei, que lo han puesto por ahí por el chat, que están como reviviendo el juego. Y además podéis descargaros PDFs de imprimibles para poder jugarlo. Os podéis hacer un print and play. ¿Vale? Yo personalmente os voy a contar. Esto de aquí es mi carpeta de Netrunner. La enseñé el otro día. ¿Vale? Es una... Bueno, espérate. Voy a hacer un poco de espacio. Por si os lo puedo enseñar desde la cámara cenital. Sí, sí. La mecánica es, vamos, es única y el estilo de juego y todo. Es una locura esto. Os voy a enseñar un poquitín así por encima. Ya os digo, no voy a abrirlo todo. Pero bueno, antes os he enseñado las imágenes. Me he comprado cinco ciclos. Tenía dos ciclos más el core, más uno pequeño. Mirad. Os voy a enseñar por aquí esto, a ver si puedo. Esto de aquí es todo lo que tenía Netrunner. Cada uno de estos lugares, ¿vale? Tiene tres copias de las cartas, ¿vale? Porque lo máximo que puedes tener de cada carta dentro de tu juego son tres. Y mirad la cantidad burrísima de cartas que hay aquí dentro. Es decir, es una locura esta carpeta. ¿Vale? No sé cuántas hojas es. Deben ser 30, 40 hojas perfectamente. Mirad. Todo Netrunner. ¿Vale? Esto de aquí es lo que yo personalmente ya tenía, ¿vale? Y yo tenía esta colección de Netrunner compartida con un amigo porque al final es un juego de dos y compartir un LCG como es esto, ¿vale? Es LCG. Esto no es Trading Card como Magic. Y aquí te compras una expansión y lo tienes todo, ¿vale? ¿Qué pereza sacarlo de aquí para jugar? Sí y no. Es que a mí me encanta, ¿sabes? Tenerlo todo organizado y luego hacerme mis mazos y mos locuras. Es una locura. Entonces teníamos la colección a medias y al final él se quedó con una mitad y yo me quedé con la otra mitad. Entonces me faltaban varios ciclos por coger y los encontré hace muy poco. Y bueno, realmente no los encontré. Una persona en la comunidad me dijo, oye, que aquí están todos los ciclos por si te falta alguno. Y como veis, pues esto de aquí es cada ciclo. Entonces dentro de cada una de estas cajas te vienen 20 cartas, 3 copias de 20 cartas diferentes. Entonces esto era un ciclo y luego el resto de ciclos pues venían con los blisters estos también. Y me he comprado los 5 ciclos que me faltaban y las dos expansiones minigordas que me faltaban, las dos cajas, ¿vale? Ahora esto ya lo apartaré porque no vamos a hablar todo el rato de Netrunner. Y por último también esto de aquí. Que esto de aquí no sé lo que es, pero es un... Bueno, sí que sé lo que es. Esto es un despropósito. Esto es un despropósito, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí? ¿No es bisludia? ¿Cómo, cómo, cómo, Martínez? Bisludicas son la más de majos. A mí me cae súper bien. David Arribas, jugábamos mucho juntos. David Arribas y yo antes del confinamiento, bueno mucho. Cuando coincidíamos en una tienda que se llamaba Gen X, pero quedábamos bastante. Eso para cromos guay, pero para juegos de cartas te da pereza. El que... Ah, lo de las... Bueno, es que eso es algo personal ya, lo de esto. Esto, esta caja, como os digo, es... Es un despropósito. Sigue sin entender cómo va. Ahora os lo explico, ¿eh? Ahora os lo explico. Y es posible que algún día me eche una partida o algo y la grave para que lo veáis. Pero veréis que es una locura. La explicación sobre cómo jugar a Netrunner puede durar perfectamente unos 40 minutos, ¿eh? Cuando explicar cómo jugar a Magic, lo podríamos explicar en 10 minutos, tranquilamente. Magic es súper sencillo de aprender. Luego, todos los efectos de las cartas y todo son una locura. Pero este juego tiene tantas cosas y es completamente asimétrico. Un jugador juega de una forma y el otro juega de una forma absolutamente diferente. Pero absolutamente diferente. Buenas a todos, bienvenidos. Como os digo, esta caja es un despropósito. Mirad, no pesa nada. Y mirad, es que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? La he abierto antes para ver lo que tenía. Mirad lo que hay, ¿vale? No sé lo que es, porque parece una especie de campaña, ¿vale? Quiero ver cómo han metido una campaña en Netrunner, sinceramente. Pero mirad. Hostia, ¿veis? Parece que viene hasta arriba, ¿no? Hostia, está hasta arriba, no sé qué. Mirad. ¡Mira qué broma! ¡Mira qué broma! Pero y este agujeraco. ¿Lo veis? Los cabrones te lo han puesto así como diciendo, mira, está todo lleno. Viene hasta arriba de la caja. Pero mirad, mirad qué fiesta. De verdad, esto me ha parecido una broma, ¿eh? Por parte de los de... De los de Fantasy Flight. Es decir, ha sido... Ha sido acojonante cuando lo he cogido. Me ha hecho mucha risa. A la par que me he sentido estafado. Pero bueno, me dicen que no habrá ninguno de estos paquetes. No sé cómo funcionará. Parece que sea rollo Legacy, rollo Campaña. Y si no me equivoco, esta cajita, esta cajita promocional, me la han mandado también con esto. Pero no estoy... no estoy seguro. No sé si es para guardar las expas, pero aquí no caben todas las expas. Y es que además, mirad tú con el cartón este cutre y todo, tío. Es que... Es que esto... Hay que tenerlos... Hay que tenerlos muy cuadrados, ¿eh? Para vender esto y que la gente no se queje, ¿eh? Ostras, tú. Es que... Lo de esta caja... Es que mirad... Bueno, mirad. Es que voy... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger todo el contenido, que son estas cosas, ¿vale? Todo esto. Mirad. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Habéis visto? Pero... Es que me muero de risa, tú. La estafita, primo. De verdad, esto es... Esto es acojonante, tú. Fantasy Flight, tenéis unos huevazos. Sí, sí. Es que puedo hasta quitar el inserto para que veáis que ocupa una esquinita, tú. Me muero. Creo que estas cosas van aquí dentro también. Las voy a dejar aquí, porque venían aparte. Bueno. Eh... Ule. Había alguien que se reía siempre que hacía el ruido este de pedo con las cajas. No lo hago propósito, ¿eh? Pero... Impresionante, ¿eh? Impresionante. Como si me sobrara... Cabe infundado, dice. Pero, ¿cómo sois así? Ay, Dios mío. Impresionante, tú. Impresionante. Os voy a contar así rápidamente, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, ya os digo. Algún día profundizaré en Netrunner. Es más, algún día haré un punto de descubrimiento de Netrunner, porque creo que es para hablar de él. De verdad, os lo digo. Pero para haceros una idea muy rápida, ¿vale? Ultra, ultra rápida, para no calentaros la cabeza. Lo que tienen es runner como juego, ¿vale? Estas son las cartas de runner. Lo que habrá en el juego es un jugador AC de runner y el otro jugador AC de corporación, ¿vale? Las cartas de corporación tienen un poco más este estilo, que es bastante diferente, aunque no lo comprobéis, ¿vale? Veis, esto es una corporación y esto es un runner, ¿vale? El objetivo del juego es ganar 7 puntos de plan, ¿vale? Hay unas cartas de plan que las tiene la corporación. Entonces, la corporación lo que va a hacer es jugar cartas sobre su tablero de juego generando servidores. Cada una de sus pilas es un servidor. Su mazo es un servidor, su descarte es un servidor, que se llama los archivos, y puede crear todos los servidores que quiera. Y en esos servidores tiene que poner los planes, que tiene que avanzarlos, para que cuando un plan consiga su cantidad de puntos de avance, se puntúa. Es más, os voy a enseñar un plan para que lo entendáis. Mirad, esto es un plan, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el plan, esto de aquí es la cantidad de puntos de plan que necesita, en este caso 3, y estos son los puntos que te da el plan. Entonces, cuando la corporación que pone cartas boca abajo tenga aquí encima tantos puntos como los puntos de plan que necesita, voltea la carta y la puntúa. Ahí se lleva dos puntos de victoria. El primero que llega a 7 puntos de victoria gana. ¿Qué hace el runner? Pues el runner es un hacker, que lo que intenta hacer es entrar en los servidores de la corporación. Entonces, la corporación tiene una cosa que se llaman los hielos, y los hielos son protecciones para sus servidores. Entonces, si el runner entra en un servidor, puede pillar el plan que hay allí, pero puede entrarte también en el mazo, que entonces te puede entrar también en la mano, o incluso te puede entrar en el descarte, que en el descarte tú puedes tirar planes que no vayas a hacer, y el runner cogerlos y intentar puntuar hasta 7. ¿Vale? Es una locura. Es decir, es una idea ultra loca y ultra original. Final, encima, como estáis comentando por el chat también, con un montón de faroleo. Tiene mucho faroleo el tema este de poner cartas boca abajo, porque a la par que hay planes que se ponen boca abajo, también hay cartas de emboscada. Entonces, le generas trampas al runner. El runner entra en un servidor, y cuando llega al final no hay un plan, sino que hay una emboscada, y encima todavía le fastidias más. Es impresionante. ¿Vale? A mí personalmente en el runner me parece brutal. Y sabiendo que a Isander le mola tanto que está por aquí por el chat, nos echaremos una partida pronto, si te apetece, ahora que lo tengo todo. Y si alguien quiere jugarlo conmigo, ahora que tendré el local, yo encantadísimo de jugarlo. Es más, nos montamos los mazos básicos y os los enseño. Y ya os digo, seguramente muy pronto espero poder echarme, ni que sea una partida con mazos básicos, para que lo veáis. Pero ya os digo, la explicación del juego puede perfectamente durar 40 minutos, porque cada uno de los jugadores, aparte de que tiene varias acciones cada turno, que se llaman clics, con cada clic puede hacer cosas muy diferentes. Luego tenemos cartas de evento, cartas de hielo, cartas que van en los servidores. Luego el runner tiene consolas, tiene servidores, no, servidores no. Tiene consolas, tiene rompehielos, tiene una locura. ¿Vale? El juego en general, el juego es una locura, pero es mucho más juego, o se asemeja mucho más a un juego de mesa, que Magic. Que Magic es casi puro enfrentamiento, a pegarte de hostias, a matar al otro. Este tiene un rollo absolutamente diferente, que yo creo que a los que jugáis a juegos de mesa, os puede molar más. Así que, os propongo, bueno, os propongo, os aviso, que hay una página web que se llama Nisei. Podéis entrar en la página web de Nisei, para echar un ojo, porque está... Se puede descargar en Print and Play, para que podáis probar un poco cómo funciona el juego. Si queréis echarle un ojo, que sepáis que existe esa página web. Es gratis, es oficial, no es ilegal. Podéis entrar ahí, haceros el Print and Play de los dos mazos básicos, para probarlo, y lo jugáis. ¿Vale? Vale, pero son cartas... Exacto, no son cartas originales, son una versión que hicieron los de Nisei, que es oficial, ¿eh? Es oficial. No, no tiene los keywords típicos, ¿eh? Es que ya os digo, es algo súper raro, miradlos para que veáis, los keywords y los símbolos. Fijaros, esto de aquí, por ejemplo, tiene esta keyword, que esto de aquí es un crédito recurriente, es como una moneda cada turno, pero dice que usas ese crédito para pagar el uso de un rompehielos, o para instalar programas tipo virus. Claro, es que es una locura, te leo una carta y no entiendes nada. El otro, por ejemplo, esta de aquí es una consola que te da dos puntos más de capacidad en tus drivers, por así llamarle. Luego esta carta está en inglés, pero bueno, la tengo aquí en español. Siempre que instales un programa virus, coloca un contador de virus sobre ese programa, es que es una locura. Encima cada uno, porque esta de aquí es un runner que funciona con virus, pero es que cada runner funciona con cartas diferentes. Aquí tenemos otro runner, es lo guay, cada uno pues lo haces asimétrico. Aquí tenemos otro runner. Esto de aquí son las cartas genéricas del runner. Esto es una corporación. Esta es la otra corporación. Estas son, esto de aquí, esta de aquí es otra corporación, y creo que, y esta de aquí es otra corporación. Todo esto, junto con estas cartas básicas, todo esto de aquí, era la caja del core. Eso es la caja básica. Luego, hay un montón más. Esta, por ejemplo, es una de las expansiones. Luego tenemos más personajes de más expansiones que meten mejoras a las cartas. Te meten nuevos runners, nuevas corporaciones. Es una locura. Es una locura en el runner en general. Es un mundo en el que si te metes, habría sido genial meterse cuando salió, que fue cuando me metí yo. Y la verdad es que no sé por qué lo tuve durante tanto tiempo abandonado. Es brutal, de verdad. ¿Qué compraría del runner si pudieras? Si quieres jugar de chill, píllate el core. El core está muy bien. Tiene lo que os he enseñado. El problema está en que en el core no tienes tres copias de cada carta. Te tienes que comprar tres cores para tenerlo todo completo. Era lo peor que tenía este juego. Pero la verdad es que si quieres jugarlo full del chill, tranquilo, sin calentar de la cabeza, sin ponerte a pensar en mazos super tochos, jugar con los mazos básicos y ya, el core. Y si no quieres gastarte dinero, probad la versión de Nisei que está en print and play y os la podéis hacer tranquilamente. Lo de Nisei lo venden también en físico. Dentro de la web de Nisei hay una forma de que te lo manden, que pagues por ello y te lo mandan. Pero era un poco caro. Aunque no mucho. Creo que por 70 euros lo tenías en casa. 60, 70 euros te lo ponían en casa. Con gastos de envío y todo. Sí, juego de cartas con Mr. Robot. Algo parecido. Que meta una caja para el sorteo. No, hombre, no. Que lo quiero tener todo yo. Es decir, quiero tener todo Netrunner. Mira, ahora que lo decís, es posible, como os llama la atención, exacto, en Mato Mestor está. Es decir, yo lo he comprado personalmente ahí, en Mato Mestor. Pero si veo que hay stock por ahí, a lo mejor puedo intentar hablar con los de Asmodé, que tengo buen contacto con ellos, y decirles, oye, que ha molado mucho el Netrunner, si tenéis por ahí por el almacén perdida una caja, pero no tendrá mucho sentido. Digo, si tuviera una caja perdida que me la pudieran ceder para el sorteo. Pero no tiene mucho sentido, porque entiendo que las editoriales quieren que metan el sorteo cosas que la gente se pueda comprar. Y ahora mismo Netrunner está descatalogadísimo, así que no tendría sentido. Pero a lo mejor, a lo mejor, si veo alguna caja por ahí y tal, y veo que genera mucho interés, compro la caja yo, con mi dinero, y hago el sorteo, si veo que os ha molado un montón. Bueno, la verdad es que está bastante guay. Os lo digo en serio, eh. Y ya os digo, todo esto de Netrunner lo tendré en el local, para que cuando alguien venga, si quiere jugarlo, yo estaré encantado de jugarlo con vosotros. De verdad os lo digo. Sí, es una pereza la explicación de 40 minutos, pero a partir de ahí ya sabes jugar a todo, eh. Netrunner no mete mecánicas nuevas a lo largo de las expansiones. Te mete alguna habilidad o alguna cosa, es como Magic. Que Magic, por ejemplo, en un momento metieron el tema de los Planeswalkers, que era un poco más de explicación. Metieron que el maná incolor también fuera un tipo de color, es decir, metieron varias cosas. Pero nada, a ese nivel, no hay cambios como muy tochos en el juego, eh. Sí, por preguntar no pierdo nada. No pierdo nada por preguntar, pero bueno. Si no, ya os digo, eh, que es muy buen juego y quería, yo que sé, al menos que lo conocierais. Que el otro día hablé de Netrunner y leí en el chat que hubo gente que puso, ¿qué Netrunner? ¿Qué es eso? No sé qué. Y encima el otro día me calenté y me lo compré porque esto que me he pillado, estas cajas y todo, me ha costado todo 300 pavos, ¿vale? 300 seguretes. Que la verdad es que hacía mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, digo mucho, mucho tiempo, que no me daba un capricho de juegos de mesa y la verdad es que me apetecía. Me apetecía mucho tener el Netrunner y pues al final me he dejado ahí un poco de dinerito, pero me apetecía, de verdad, quería darme un mini capricho, es lo que hay. En verdad, el tema del sorteo está mal puesto. Este mes, os lo voy a decir porque ha entrado un juego nuevo, este mes tenemos de sorteo, para que lo sepáis, los Patreons, que os dejo ahí el enlace por si queréis verlo, los Patreons tienen de sorteo el Roleplayer con las expansiones, ¿vale? Que lo cede ese de Games, muchas gracias. Tienen también de sorteo el War Chest, ¿vale? Que nos lo cede los juegos de Sauron, muchísimas gracias también a Mar. Y luego se viene también el Dive, que os lo voy a enseñar ahora, el nuevo juego de Dos Tomates. Y por último, tenemos también el Crio, el nuevo juego de Z-Man Games, ¿vale? Traído por Asmodeck, que también lo tengo aquí y os lo voy a enseñar ahora. ¿Vale? Eso será el sorteo de este mes, que todavía no lo he cambiado ni le he hecho la foto, pero tengo que hacerlo. ¿Vale? Dicho esto, terminamos con el tema de Netrunner, que os quería enseñar, os quería explicar y que lo veáis un poco, ¿vale? Vamos ahora con las cositas que tengo por aquí y luego vamos al ordenador que os enseño cosillas que llegan prontito, ¿vale? Sí, sí, yo creo que son cuatro juegazos, el Dive todavía lo he probado, pero el resto tengo mucha fe en ellos. Primera cosilla que vamos a ver hoy, va. Primera cosilla, Shotentotem, ¿vale? Me ha llegado recientemente de TCG Factory y me han hablado ultra, ultra bien de este juego. Juego de dos jugadores, la gran mayoría de los juegos que os voy a enseñar hoy los tengo mirados, pero no jugados, ¿vale? ¿Ya he enseñado con los juegos que tenía? No, no, estoy en ello, ¿eh, Dante? Estoy abriéndolos poquito a poco. Vale, tenemos aquí el Shotentotem, he leído de que iba, ¿vale? Es un juego sencillo de cartas de Reiner Nizia en el que los jugadores van a colocarse, ahí está, mira, aquí lo podéis ver, ¿vale? Tendremos un tablero, ¿vale? El tablero está formado por estas losetas, entonces los jugadores van a ir jugando cartas cada uno en su lado de la loseta y el jugador que gane primero cinco de esas losetas o tres adyacentes gana la partida y los jugadores lo que van a ir haciendo son tríos de cartas a rollo póker, ¿vale? Escaleras de color, tríos, colores, escaleras y sumas. Mucha gente lo compara con el Battle Line, yo personalmente no he jugado nunca al Battle Line y me lo habéis recomendado un montón, a ver si algún día puedo echarme una partida, pero pinta bastante guay, pinta bastante guay y tiene un precio bastante baratito, creo que estaba a menos de 15 pavos, así que cuando lo juegue lo reseño y os cuento, pero dicen que es bastante guay, dicen que este es como un tipo Battle Line como estáis comentando pero un poquitín menos, como con un poco menos de profundidad y exacto, el Shotentotten 2 también lo van a traer los de TCG que no sé que traerá diferente, la verdad, cuando lo sepa os lo comento, ¿vale? Sí, ahora veremos el crío, tranquilos, porque antes vamos a ver que aquí aquí creo que voy a calentarme, creo que voy a calentarme, ¿por qué? Mirad, tengo una, bueno, tengo un acuerdo, tengo buena relación, muy buena relación con la gente de Alderac, ¿vale? Internacional y me han mandado la nueva expansión del World Chess, ¿vale? Esta expansión todavía no ha llegado en español, que es la expansión Seash, ¿vale? Que es la que implementa, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis y que lo conozcáis antes, es decir, va a llegar de la mano de Maldito Game, si no me equivoco, ¿vale? La expansión Seash lo que implementa es que al principio de la partida van a haber unas fortificaciones que se van a colocar en cuatro de los slots del tablero que tiene World Chess y lo que vamos a hacer los jugadores, veis, estas son las fichas de fortificación y las cuatro losetas nuevas nos van a montar interacciones con estas fortificaciones que son lugares donde entrar a conquistarlas son un poco más difíciles, ¿vale? Entonces me han mandado esto que yo personalmente todo el World Chess que tengo me lo compré, lo tengo aquí, el World Chess y la primera expansión, me lo compré en el Spiel de hace dos años, ¿vale? Y ahora tengo también esta expansión. ¿Qué pasa? Que como los de Alderaq nunca me habían mandado un World Chess, me han mandado un World Chess con expansión también. El World Chess todavía no lo tengo, pero la expansión sí, la expansión de Nobility. Que sepáis que el juego es bastante independiente del idioma, aunque la expansión de Nobility tiene un poquitín de texto en unas cartas, bueno, las cartas normalmente siempre tienen un poco de texto, ¿vale? Lo podéis ver aquí, tiene un poquitín de texto, pero como os digo, lo que voy a hacer va a ser calentarme, no las voy a sacar, ¿vale? Que veáis que tienen un poquito de texto, estas sí en las cartas de Nobleza, pero, voy a sortearlo también. ¿Qué os parece? El que gane, es decir, el que gane el sorteo del World Chess que nos ofrece los juegos de Sauron, ese World Chess estará en español, pero, le mandaré también la expansión en inglés, que yo personalmente ya la tengo, y le mandaré también eso, será un premio doble. Al que le toque el World Chess, yo personalmente le mando el Nobility, ¿vale? Tendrá el juego en inglés, pero no hay mucho problema, porque al final las fichas y todo están en el idioma, ¿vale? No me importa, es decir, no me importa meteroslo en el sorteo, más que nada porque yo ya lo tengo, y podría venderlo, pero ojo vaya, que me lo, no sé, ya que justamente este mes hay un World Chess, pues mira, un quinto juego, metemos cinco en el sorteo de este mes, ¿vale? Y os meto un World Chess también ahí, la expansión, para que lo tengáis completo, ¿vale? Lo he dicho, me iba a calentar un poco y al final me he calentado. No puedo hacer stream los días que estoy contento porque al final pasan cosas de estas. Las cartas están todas tramocotadas en España en la BGG, pues eso, si alguien quiere luego tradumaquetárselo, pues que lo sepa, ¿vale? Sí, si no... No sé. No puedo hacer stream los días que estoy contento, además, estoy también muy contento, pero bueno, esto no es verdad, el día que pase estaré todavía más. Ante ayer, mandé la solicitud de partner para Twitch y la verdad es que con los números que estamos teniendo y la gente que está viendo los directos, vamos, si ya no me la dan ya es porque me tienen manía, que no creo, pero también estoy muy contento porque los streamings y todo están yendo súper bien. Muchas gracias a todos por estar por aquí, de verdad. Para mí es un placer hacer estos directos. Siguiente cosilla que ha llegado. Algún día sortea la estantería, sí, claro. Me ha llegado Merph, ¿vale? Me ha llegado Merph, que me estabais calentando por la comunidad conforme estaba ultra barato, estaba de oferta, estaba muy bien de precio y pues el otro día me lo pillé. El otro día me lo pillé por 27, 28 euros y aquí lo tengo, ¿vale, Merph? Me habéis hablado muy bien de él, me habéis dado mucho por saco con Merph, me habéis dicho que es un muy buen juego, pues mira, está guay que lo tenga ya porque pronto, si no me equivoco, lo trae maldito, no sé exactamente cuándo y así para cuando lo traiga maldito ya lo habréis reseñado y os diré si me gusta o no. Ya lo sé, ya lo sé Chris Over, ya lo sé Chris Over, poquito a poco. Merph, vamos a verlo un poco por dentro, lo he estado mirando antes, ¿vale? Les he abierto a todos así un poco la tapa para ver qué tal y qué traían y he visto el tema del tablerico, súper colorido, rollo Ayanotool 100%, mucha maderita, mirad toda la bolsa con todas las cosas de maderita que trae y luego cuatro cartitas. Es decir, no trae mucha cosa de cartas que la verdad es que no sé exactamente para lo que son y si no me equivoco es de Lopiano, Fabio Lopiano, exactamente, de Fabio Lopiano y lo han puesto muy bien. La verdad es que creo que han comentado que es el mejor de Fabio Lopiano, que tampoco venía de una ristra de juegos muy exitosa, pero he oído alguna opinión que dice que es el mejor, que es un juego que funciona mejor a más jugadores, tendré que encontrar a un par de personas más que quieran jugar conmigo a este Merv, pero tiene muy buena pinta. Aquí tenemos un poco el despliegue del tablero, supongo que esta es una zona de interacción entre los diferentes jugadores, algunos tracks, algunas cosillas. Desde aquí no tengo mucha, mucha información, simplemente que me habíais dicho que molaba mucho y que estaba en oferta y me habéis calentado, ¿vale? Si alguien sabe algo, pues del chat, pues lo leo y lo digo, por supuesto. El problema de Merv es que en Amazon está tirado de precio y el de maldito será carete. No sé, no sé, supongo que el de Amazon estará tirado de precio hasta que no les queden, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, y también la gente prefiere comprar en español, yo personalmente prefiero comprar en español, pero con lo del Merv me calentasteis y bueno, pues al final me lo pillé, porque al final yo no tengo mucho problema con el idioma, pero entendería que una persona tuviera problema ahí con el idioma y lo prefiriera en español. ¿Programa triste para la cartera? No, no creo, que sea triste para la cartera, no creo. Por materia prima es más un juego de 30-35 y de 50-55. Funciona muy bien a 4, a 2 y 1 lo tomo muy fácil, pero no es su punto, es lo que decía, es lo que decía, me habíais comentado precisamente que a más jugadores mejor, que a 2 se puede jugar, pero que no es su mejor número. Intentaré jugármelo a más jugadores, ya os digo, estos días tengo tira juegos para jugar, porque ahora hay un par de cosillas por aquí también interesantes. Y sí, creo que es independiente el idioma, porque por lo que he visto es todo componentes y unas cartas y por lo que he visto creo que las cartas no tienen texto. Nada, las cartas no tienen texto, mirad, si las veis aquí, en la trasera, no sé si se ve bien, pero son solamente iconos lo que tienen las cartas, así que al final juraría que texto no tienen, es totalmente independiente el idioma, exceptuando el reglamento, por supuesto. Aún así, lo que decimos siempre, mejor apoyar a que los juegos lleguen de mano de editoriales españolas y los saque a las editoriales españolas. Yo personalmente me mola tener, es decir, ya sabéis que con Maldito no colaboro, que me compro juegos suyos, que me compré a Cena, el Bonfire y el Tierra, María y todo esto, pero claro, el Mert, como va a salir y está más barato, pues también a mí me interesa hacer las, las, ¿cómo se llama esto? Las reviews antes de que salga un juego para que la gente las vea y pueda valorar. Entonces, me pillo el juego, así puedo hacer la review antes y si mola el juego, os lo compráis a Maldito, que es perfecto. Y para ellos también la mar de bien que yo me lo haya comprado fuera, porque si me lo compro cuando salga en español, pues me llegarán un tiempo entre que lo juego, hago la review y todo, ya no sea novedad. Ni a ellos les interesa y a mí tampoco mucho, es decir, hacer reviews de juegos que no son novedad, quieras que no, no favorece mucho al algoritmo de YouTube y a que la gente lo busque y demás, entonces, bueno, pues me pillo el Mert y cuando queden dos semanas para que salga, le hago la reseña y listo, ya está, es lo que hay. Let's go. El sistema de turnos es genial, es el rondel matriz un poco tipo cuadrópolis. ¿Sí? Ostras, qué guay. Qué guay. Totalmente independiente del idioma. Vale. Merva 2 mal. En solitario no se os ocurra. Vale. ¿Tiene solitario? ¿Tiene solitario? Es de... Sí, es de 1 a 4. Si pon ahí VS solo. Miraré, miraré a ver si la gente plantea que el solitario está guay, ya veré, a lo mejor el solitario no tiene mucho sentido. All right, pues bienvenidos todos, os estoy leyendo por ahí. Solitario con dos bots. Ah, es lo mismo que a dos con un bot, pero solitario con dos bots. Vale. Este juego hoy mismo en la comunidad, cuando he puesto la foto me han dicho, pues échale un ojo a este juego que parece interesante. Yo lo tengo ahí a punto de llegarme. He estado mirando un poco y tiene una idea bastante guay, este juego. Space Gate Odyssey. Tiene tiempo, ¿eh? Este tiene tiempo. Asmodee, con Asmodee, tengo una lista de juegos antiguos que me interesan, ¿vale? Que he visto y digo, mira, si en algún momento los vais a reeditar o vais a volver a reimprimirlos o os interesa que haga una reseña en aquel momento, estos juegos los dejamos ahí en lista y si alguno os interesa en algún momento que hable de él, me lo mandáis. Y me han mandado este. Así que no sé si es porque hay reedición o simplemente porque tenían una copia por ahí y me la han mandado, ¿vale? Sí, sí, he mirado lo de los meeples. Se ve que lo de los meeples es una locura, que son meeples vacíos y los puedes rellenar. Ahora os cuento. Bueno, viene publicidad de carta impera victoria. Esta carta, este juego, es una curiosidad bastante curiosa. Vaga la redundancia. El juego me mola. Este de aquí me lo pillé a saldo en una tienda en Generación X de Alcalá por 3 euros. ¡3 euros! Y la verdad es que por 3 euros el juego estaba bien. No era lo peor del mundo, pero estaba bien. Mirad todo el troquel que viene, ¿vale? En el juego. No es poquito troquel. Funciona con estas losetas. Principalmente, por lo que he visto, es una especie de juego de construcción de patrones, ¿vale? Las losetas tienen como conexiones y nosotros tenemos que hacer ciertas conexiones para ir moviendo cosas por nuestro tablerito de juego. Pero lo más curioso que tiene el juego... No, no soy de Alcalá, pero cuando podía salir a jugar con mis colegas íbamos a Alcalá de Henares. Vale, lo más curioso son los meeples. Miradlos, miradlos. Vamos a abrirlo. ¡Vamos a abrirlo! Mirad. Ah, no, estos son todos meeples llenos. Espérate, que hay unos meeples vacíos. Ahora veréis. Estos son meeples pequeñitos. ¡Jobay! ¿Dónde están los vacíos? ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos! Espérate, os voy a poner la cama... Es que lo vais a ver ahora. Lo vais a ver ahora, mirad. Esto es un meeple. Entonces, esto de aquí es... Si no recuerdo mal, los meeples normales son como científicos, pero luego los puedes rellenar. Son trajes de astronauta. Me río yo del anacron y tú metiendo ahí los exotrajes. Mirad, pues esto es un meeple y el meeple vacío, entonces tú haces así y ya tienes un meeple lleno. Tienes un super meeple. ¿Veis? Lo único que el meeple se cae por detrás, pero bueno, supongo que es para ponerlo de pie. Es que le pones el traje de astronauta. Es súper curioso y súper original. El rollo este de la colocación de las losetas, la verdad es que me llamó la atención y por eso lo solicité a Asmodé. Pero este me lo pedí, es decir, se lo pedí sin tener apenas información del juego, ni haber visto reseñas, ni nada. Le vi una buena valoración en la BGG y dije, cosas originales, venid a mí, que a mí me molan. Así que me apetece, me apetece mucho probarlo. Yo os contaré a ver qué tal. Y lo que lleva para colocar las losetas mola un montón. Sí, 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 sí. Os lo voy a enseñar. Bueno, para que veáis un poco lo que vi yo personalmente, era el rollete este. Aquí tenéis. De que la colocación de las losetas, entonces, puedes ir moviendo a tus personajes por dentro de la estructura de losetas que te hayas montado. Y luego todo tiene una interacción con el tablero central, que el tablero central es esto de aquí, con los diferentes planetas del tablero central. Y tienes aquí una estructura que es para ir cogiendo las losetas dependiendo de sus niveles. ¿Vale? Y luego, por lo que veo, aquí también hay un tablero donde no sé exactamente qué es lo que se hace, pero bueno, cuando juegue al juego, en la reseña, que tranquilos que se vendrá, ya sabéis que al final acabo hablando de todo, pues cuando se venga la reseña os cuento un poco más. ¿Vale? El setup parece más corto que el del aracrón, y eso sí. No sé yo. No sé yo a ver qué tal, porque fíjate, no sé si el setup, pero mirad la cantidad de páginas de losetas, ¿eh? Perdón, de páginas de losetas, de páginas de troquel. Hay 5, 10, 12, 12 páginas de troquel aquí. Cuidado. Cuidado. Bastante curioso. Ya os diré si aparte de ser curioso y original, el juego también mola. ¿Vale? ¿Estáis comentando? Dos personas por ahí que decís que lo tenéis, decís que está bien. Atram dice que está bien y Hosesgu también. Bueno, le daré un ojo y os hago la reseña pronto, que a este le tengo ganas. Voy a ir por órdenes, de ahí no estoy yendo en ningún orden en concreto, simplemente en el orden en el que había colocado las cosas en la mesa. Y aquí os traigo un prototipo de un juego que estaba en Kickstarter, cancelaron la campaña para hacerla en un futuro, un juego que parecía bastante interesante, bastante bonito y me han mandado el proto para que pueda enseñároslo. Os lo voy a enseñar un poco por encima, ya le haré la reseña correspondiente. No sé si lo recordáis, Skyline Express. Hablé de él en un punto de encuentro de este juego que me había parecido la mar de curioso, bonito y que era interesante. Me puse en contacto con los de la editorial y me dijeron que me mandaban la copia. Uy, eso es una moto, lo que suena por fuera. No, no he pillado el juego de Jagger, no me lo he pillado. Además, no sale hasta junio si no me equivoco. Bueno, aquí tenéis, mirad el tema de los componentes, ¿vale? Alucino con los protos tú que tienen estos componentes, esto es todo maderita, mirad los tableros con doble capa, con doble layer. Muchos cubitos, muchas losetas. El juego, si no recuerdo mal, era un juego de tener como una especie de vagones. Ves, ibas colocando a los pasajeros en vagones e ibas haciendo puntos de victoria dependiendo de los vagones en los que los colocaras y los objetivos que te requiriera el juego. Curiosete, me acuerdo que hablé de él en el punto de encuentro y llamó un poco la atención. Así que bueno, mira, incluso tiene modo solitario, pues si me caliento mucho a lo mejor incluso me echo un solitario si digo que es curioso y es interesante. Así que lo miraremos en profundidad cuando vaya a salir de nuevo el Kickstarter que me han dicho que todavía no me pueden decir nada pero que en principio serán dos, tres semanas, ¿vale? Así que en dos, tres semanas es posible que haga un vídeo como el del Hipócrates, ¿vale? Por curiosidad, esto ya es algo, es ego personal, bueno, no es ego, es conocer vuestra opinión. ¿Qué os pareció el vídeo de Hipócrates si es que lo habéis visto? ¿Os moló el formato para presentar el juego enseñando un poco las mecánicas así por encima para al menos hacerse una idea del juego? Me molaría tener un poco de feedback de estas cosas porque al final a mí no me importa por esos vídeos no me pagan, los hago para para tener contenido que enseñaros de cosas novedosas que al final está guay pero os moló, ¿os pareció guay el vídeo? Justo ya cuando decía en el juego de chakra hay novedades de cómo va el Derrick Roth. El Derrick Roth todavía no he podido probarlo pero tengo mucho contacto con él y somos, somos colegas, colegas de plataforma, nunca nos hemos visto y no somos amigos íntimos pero pinta que va para adelante y seguro de cuando vaya a salir él me está preguntando varias cosas sobre cómo funciona Kickstarter sobre cómo van ciertas cosas de Kickstarter y le estoy echando un cable pero sin problema. El vídeo viene, el juego se te ha desinflado lo cual también viene. Yo el vídeo lo más sincero que puedo siempre. Vale. El vídeo genial, muy grande, sobre todo el tablero muy guan, más genial para decir si te ha entrado o no. Vale, perfecto. Lo digo por si vosotros incluiríais o quitaríais alguna cosa porque yo hago ese vídeo y luego como si fuera una colaboración pagada luego no lo enseñarían un punto de descubrimiento porque, por lo que digo muchas veces, yo creo que si me han pagado por algo no puedo opinar sobre ello a no ser que sea algo que me mole un montón. Es decir, yo por ejemplo opiné de Loom Matchet en su momento que me encantaba y luego los de TTC me dijeron oye, montamos una partida y te la pagamos y yo perfecto, es un juego que me flipa. Pero claro, si es una cosa así de base pues no me apetece hacerlo por mucho que el juego me encante podríais pensar que soy un vendido y eso no mola. Vale, esto lo estabais esperando muchos de vosotros, creo. Crío, me ha llegado ya la copia de Crío, ojo, ojo que componentes, ojo que componentes este Crío. Es decir, luego no sé si el juego va a molar mucho o no, que me di por cierto el tutorial de Watch It Play está súper bien explicado, vale, te haces una idea de las mecánicas aparte de aprender a jugar pero así si te lo ves por encima te haces una idea de las mecánicas y pinta súper guay y la calidad de los componentes es apabullante, lo he visto antes tú, lo he visto antes y no veas, mirad, bueno, aparte del troquel, obviamente el troquel es calidad troquel, el tablero me hizo gracia porque viene todo en plástico también, pero mirad, la calidad de los componentes, plastiquete por todos los lados, mirad estos cubitos que ya no son solo cubitos de colores, sino que son cubitos de colores pero con, ¿cómo se llama esto? con un relieve, ¿sabes? mira, el moladito pues tiene ahí sus estrellitas, el gris está como cromado, no sé tú, y luego las naves, los drones y los tableros personales de cada jugador obviamente bien, con sus surquitos bien hechos, no sé si se aprecia pero bueno, está todo de surquitos, ¿vale? para poner todas las cosas y todo, me parece una producción de 10, pero de 10, luego ahora falta ver qué tal el juego pero ya os digo, con las cosas que he ido viendo parece, como bien estabais comentando que se va a ir un poco menos de peso de lo que estábamos esperando que quizás esperábamos un peso un poco más duro y en las valoraciones de la BGG creo que no llega al 3 así que no va a ser tan complejo como esperábamos por mi parte me parece bien es decir, ya sabéis que yo disfruto mucho de los juegos medios también así que a mí no me importa que la dureza no sea muy alta y luego ver qué tal en general el juego este no es Kickstarter esto es de Zetaman llega este viernes si no me equivoco además me consta que la tienda los juegos de Sauron van a tener copias os dejo ahí el enlace por si queréis pillarlo yo os lo digo un 10% de descuento si no es por mí es por vosotros y lo tenéis ahí ¿vale? ¿tiene modo solitario? pues la verdad es que no, no tiene modo solitario 2-4 jugadores 60-90 minutos y 13 años o más ¿vale? el precio está subidito sí, sí eso también es cierto me parece que el crío no baja de 60 euros que claro con los descuentos de tienda y todo podéis encontrar el crío yo creo que por 50 ahora la calidad de los componentes y todo está está deluxe está deluxe tiene muy buena pinta ¿llevas tiempo pensando que el crío ese va a ser el tapado del mes de abril? yo la verdad es que también lo pienso pero de pensarlo tanto ya no se ha convertido en el tapado yo creo que de tapado va a tener poco es más si entráis en la comunidad os voy a dejar el enlace que ya muchos lo conocéis pero si entráis en la comunidad y entráis en la sección de juegos de abril veréis que el crío no es tan tapado había mucha gente que le interesaba el juego es decir muchos de vosotros lo marcasteis como interesante cosa que incluso a mí me sorprendió porque dije jo va ha venido como de tapadito es de Zetamán Asmode que normalmente no tienen tanto producto que promocionar que no se centran mucho en uno así que no ha hecho mucho ruido tampoco y de repente veo las votaciones y una locura tronco estuvisteis todos ahí votando a crío como enfermos perfecto me parece genial porque yo también tenía una apuesta muy fuerte en crío y creo que va a estar bastante bien si los juegos salen por las nubes cierto pero bueno es lo que hay otra calentadita de este mes vale este juego tiene valor sentimental vale esto de aquí tenía que tenerlo vale por valor sentimental puramente el otro día me lo dijisteis por la comunidad aunque había alguien por wallapop que se lo vendía y lo he querido coger street fighter deck building game vale no es el mejor constructor de mazos lo he jugado mucho no es el mejor constructor de mazos ni el mejor equilibrado tiene muchos fallos de equilibrio tiene una duración descompensada es decir dura demasiado pero pero me lo tenía que pillar porque este juego tiene historia es de los primeros constructores de mazos que jugué con mi hermano lo jugamos hasta quemarlo hasta reventarlo vale durante mucho tiempo y nos encantaba siempre que quedábamos nos echábamos mínimo una, dos, tres partidas y jugábamos siempre con su copia entonces me encontré esta copia en wallapop y me lo he comprado vale no tiene nada el juego no tiene nada os lo voy a enseñar así super por encima para que lo veáis tiene un par de cosillas originales el juego bueno ya veis es de segunda mano está un poco reventado está confundas y todo bueno es lo que hay si algún día me lo puedo comprar original pues me lo pillaré aunque es complicado que llegue tiene el rollo de que tiene personajes vale cada uno de los jugadores es un personaje vale y tiene una habilidad especial aparte de tener una carta especial también que puedes comprar en otro en un momento de la partida es decir vale seis y puedes comprártelo y es una carta que solo puedes tener tú y luego la curiosidad que tiene es que el juego va por localizaciones vale tú en la partida como veis las localizaciones tienen un coste creciente son de 10 11 8 10 12 vale hay coste creciente y al principio de la partida se colocan las localizaciones y cuando un jugador puede comprar la localización se la queda se enfrenta contra el villano de esa localización y pasamos a la siguiente localización y al final de la partida el que tenga más puntos gana vale típico de constructores de mazos no hay casi nada innovador más allá que esto de las localizaciones y los personajes asimétricos pero la verdad es que me lo gocé me lo gocé muchísimo cuando lo jugaba de pequeño con mi hermano sé que ahora mismo pues lo jugaría solo para recordarlo y echarme las risas no creo que lo jugara ni se convirtiera en un juego de cabecera pero quería tenerlo por valor sentimental al menos tener tener uno por ahí así que por valor sentimental este de aquí tenía que tenía que estar vale algún dead building que no tenga ya sí muchos pero es que este sé que no es un buen constructor de mazos es decir si os mola mucho Street Fighter y tal pues bien y si lo encontráis bien de precio tampoco está mal pero no lo recomendaría como el mejor constructor de mazos creo que hay muchos mejores y del modo este modo enfrentamiento ha salido cada uno para mí el mejor constructor de mazos a rollo enfrentamiento a día de hoy por si lo encontráis por ahí se llama Eternal y con la expansión mejora brutalmente para mí es el mejor que no lo tengo porque le gustó tanto a Ramón que soy tonto y mi copia se la regalé le dije toma va te lo regalo que te ha molado buenísimo para mí buenísimo está la tapa al revés luego lo cambio luego lo cambio muy bueno el Eternal es buenísimo la campaña de Street Fighter que había con Minis y tal no eso es otra cosa eso es un Kickstarter que salió mucho después eso no era construcción de mazos eso era enfrentamiento con Minis si no recuerdo mal nos quedan cosas nos quedan cosas todavía uno de los juegos de sorteo también para este mes el Dive estáis preguntando el Eternal no es el de PC la versión de PC es un juego de enfrentamiento de toda la vida como un Magic el Eternal físico que sacaron es un constructor de mazos es muy diferente y está muy guay el físico y el ordenador también siguiente el Dive este juego es el juego original un juego bastante original de la mano de los tomates hará falta ver qué tal funciona porque estas entre comillas marcianadas no sé exactamente qué tal van a funcionar hay que probarlo este porque es muy original pero luego las cosas originales no siempre funcionan bien espero y deseo que funcione bien porque la verdad es que me cae muy bien la gente de los tomates y me los quiero un montón así que a ver como veis la curiosidad o la original que tiene esto es esto de aquí que estas losetas bueno estas losetas estas cartas son todas transparentes vale como veis son todas transparentes no sé si en la cámara se aprecia mucho que luego luego la limpio porque no sé si veis que se me están marcando los dedacos eso es un problema que tiene la gracia que tiene esto es que en el juego lo que vas a hacer es poner pilas así vale por ejemplo yo os coloco esto y tenéis que saber hasta qué profundidad tenéis que navegar para pillar una cosa imagina que tenéis que pillar esta manta de aquí la manta de aquí abajo pues tenéis que decir pues bajo tres entonces haces uno dos y estos son dos no y tres pues efectivamente he bajado tres y he llegado a la loseta donde estaba la manta raya por lo tanto la he conseguido y cosas así mediante la la visión tienes que intuir cuánto tienes que ir bajando y es un poco rollo push your luck entonces tiene varias cosas porque tiene como burbujitas tiene algunos obstáculos y algunas cosas que te impiden ver o te hacen ayudarte a ver a qué profundidad está aquello que quieres encontrar vale sí sí plástico grueso eh no sé si ¡oh! ¡eh! ¡eh! se ha roto no es que se haya roto es que esto es una ¡ah! mirad ojo ojo hemos descubierto algo mirad que es un agujero amigo las burbujas son agujeros o eso o me lo he cargado no creo no creo son agujeros a ver ¡hostia! sí mira que se sacan ¡ah! mirad no sé si lo notáis ¡ah! son agujeros son burbujitas ¡ah! ostras momento de clip literal eh vaya sorpresa me he llevado no lo sabía claro al no haberme leído el manual es que soy mongolo mirad curioso tiene agujeritos ah mira sí sí con el reflejo de la luz ahí mira ¿los veis los agujeros? está el reflejo ahí ¡ah! entonces las cartas hay cartas que tienen agujeros como por ejemplo esta esta tiene este agujeraco gordo no sé ah mira ahí da el reflejo es tan grande el agujero mirad ¡ah! entonces esto te facilita a la par que te dificulta un poco la visión de hasta dónde tienes que llegar entonces bueno pues es curioso ya os digo este lo jugaré porque este tengo ganas de que salga bien y este tengo ganas de que sea bueno pero lo de siempre juegos tan originales a veces a mí no me encajan como por ejemplo me pasó con el Sonora no sé si recordáis el Sonora que lo va a sacar ahora en breves de Vir bueno en breves cuando llegue y bueno a mí personalmente Sonora no me encajó es lo que hay entonces estas cosas así un poco más marcianas hay que pillarlas por las pinzas porque las ideas pueden ser muy originales pero luego no funcionarnos ¿vale? next se te está haciendo raro muy raro bueno lo probaré a lo mejor luego es una genialidad o a lo mejor luego no funciona muy bien pues ya sabéis yo lo pruebo y opiniones 100% sinceras siempre que pueda siguiente me ha hecho mucha gracia este porque me he encontrado una cosa ¿vale? este juego lo lo colocaban como un juego eh los de Trangis de Bruno Catala ¿vale? decían un juego con un modo diseñado por Bruno Catala no sé qué no sé cuántos el juego es de Michael Stach ¿vale? como podéis ver y yo cuando lo he visto digo ¿dónde está Bruno Catala? mirad he abierto la caja ahí tenéis a Bruno Catala que es literalmente así él es así la cuestión está en que Bruno Catala ha hecho esta carta ¿vale? que dice variante de Bruno y la variante de Bruno es que si en algún momento pones en diagonal dos números iguales tienes un turno extra maravillosa aportación de Bruno Catala para poder hacer promoción del juego conforme ha colaborado Bruno Catala también en el desarrollo del juego alucinante bueno lo que hay pero bueno luego el juego sí que es cierto que personalmente me parece interesante porque como os conté me recuerda un poco al esquillo ¿vale? esquillo es un juego tipo golf de cartas muy divertido funciona súper bien con 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 familias y demás es un juego muy familiar esquillo S-K-Y-J-O por si queréis buscarlo tiene un rollo esquillo pero lo que tenemos que hacer en lugar de ordenar cartas tenemos que colocar números en orden en nuestra parrilla ¿vale? y colocarlos lo mejor ¿vale? me lo probaré pero tiene pinta que como filler va a funcionar realmente bien y aquí no estoy aquí no estoy siendo irónico ni sarcástico ni nada de verdad os lo digo esquillo conozco a mucha gente que le mola un montón y creo que este juego puede encajar muy bien en ese en ese perfil de público de verdad yo creo que puede ser un muy buen filler lo probaré a lo mejor luego no me encaja pero conociendo el original creo que puede estar la mar de bien y por curiosidad que lo he visto antes tiene 40 retos en solitario tiene un papelito donde pone intenta resolver los 40 retos y te propone retos en solitario para que intentes mediante intercambios completar la puntuación completar el puzzle ¿vale? bueno un mini añadido puzzle por si os apetece jugarlo ¿vale? pero sencillo vale ya tenéis ahí el clip ¿no? que no os iba a insultar así en modo gracioso pero no vale la caja grande la caja grande de esta semana esto de aquí lo pedí hace bastante tiempo el otro día debió el señor de asmo de que me manda las cosas ver el enfrentamiento bueno la charla que tuve con Dani Marco que dije que me apetecía tener uno y probarlo pues aquí tenéis el señor de los anillos viaje por la tierra mendia me ha llegado ya eh dije en el a lo mejor lo ha visto en el vídeo comenté en algún momento me compraré este juego y dije que me lo iba a comprar pero bueno pues la persona de asmo de que con la que trato debió verse el vídeo o algo y dijo pues venga va le mandamos una copia que a lo mejor tenían uno por ahí es más me ha metido me ha metido en la droga por así llamarle me manda esto y ahora como me guste me va a obligar a comprarme las expansiones así que al final van a seguir ganando 100% es lo que hay muchas gracias Tonivan por esa suscripción eh tío mil gracias si por supuesto pues habrá no hombre no sorteo no os calentéis que yo también quiero tener mis juegos yo os pongo a sorteo casi todo lo que me llega repetido no tengo ningún problema prefiero ponerlo a sorteo que venderlo muchas veces eh así que si si me habéis dicho que es súper bueno este señor de los anillos vale he visto que tiene troquel a dolor que luego también tiene bastante aire la caja es enorme pero bueno mirad tiene esto muchas gracias por la suscripción también máquina mil gracias veis esto es el troquel y bueno lo típico vale igual que en el igual que en el un palmo de bueno un palmo no pero mucho aire vale como en el manches de la locura vale todo esto losetas de troquel juego que funciona exclusivamente con la app tendré que probarlo tendré que darle un tientecito y os contaré a ver que tal pero bueno me hipeó mucho Dani Marco y ese pues fue el principal motivo por el que dije que quería jugarlo y bueno seguramente sea el motivo por el que lo tenga en casa si os digo la verdad no lo sé si os digo la verdad no lo sé así que me llegó ya este señor de los anillos y pronto lo jugaré y creo que Dani Marco lo jugó todo en solitario creo que comentó que lo jugó en solitario y que funcionaba súper bien así que si me dijo Dani Marco que funcionaba súper bien en solitario me lo jugó en solitario un día y así de paso lo veis que hay gente por el chat que pregunta y tal que está bastante guay con dos personajes exacto sí pero y eso por vender más o por expansiones a qué te refieres es yaumol a qué te refieres fantasy flight decepciona todos sus juegos tienen más aire de cualquier otro en mercado ah vale por lo del hueco no sé lo de lo de aire en fantasy flight games tendrían que ser fantasy air games porque te cagas lo de lo del aire en sus juegos tronco habéis visto antes lo del ledrunner lo del ledrunner era un despropósito es decir cuidado con fantasy air games la risa pero bueno luego sacan juegazos al César lo que es del César colega os podéis cortar un poco con el aire pero luego marvel champions es una delicia arcam horror es una delicia netrunner es una delicia son todos brutales luego también se calentan con el precio saben que tienen un producto brutal entre manos y dicen vamos a exprimir al consumidor pues también es el eterno dilema ¿vale? quieres el juego paga por él que es buenísimo podría pagar menos sí pero a qué es bueno y quieres pagar por él pues paga por él maldito fantasy flight games es decir la gente mientras juega al juego maldito os he pagado un pastizal por este juego y como me lo estoy gozando ¿sabes? es decir es la balanza ponlo ahí para el otro es lo que hay tengo ganas de ver a ver qué tal el juego una cosa va a quitar la otra presenta pavos por cajote de aire pero aire claro ese aire fantasy flight tú lo abres y se impregna la habitación de ese aire sí también exacto lo de las licencias también es cierto ahí tienes toda razón pagar la licencia de marvel pues vale su dinero aunque bueno la licencia de arcam es libre así que no sé por qué tengo que pagar 15 euros por 60 cartitas es que hay un blister de arcam lcg la verdad es que no lo sé pero bueno que ahí estoy haciendo estoy haciendo coña entiendo que detrás de cada uno pues hay un montón de juegos es decir muchas veces valoramos los juegos solamente por los componentes que traen ostras un mazo de cartas como puede costar esto 15 euros cuidado que es un mazo de cartas y unas cuantas mentes pensantes detrás que se han estado un tiempo dándole vueltas al juego no nos calentemos tampoco así que no vamos a solucionar nada desde aquí y la verdad es que os pueden gustar más o menos las políticas de fantasy flight y a mí personalmente también pero sacan cada juegazo amigos que las carteras tiemblan cuando los vemos es la realidad es lo que hay no podemos hacer otra cosa Silo el tema de las cunas también podrían podrían yo que sé hacer una colaboración con Jockey Precioso o algo así para que tengan cunas no Jockey Precioso y ya de los ¿qué hay? quería hacer un chiste y me ha salido mal no voy a hacer no voy a hacer más chistes siguiente fábulas de peluche o hermanito ¿vale? la expansión para para o hermanito ¿vale? para fábulas de peluche que ha llegado recientemente me consta que hay alguien de por el chat que ya la tiene que me lo habéis comentado antes por la comunidad y yo siempre os leo si luego os hago un poco de contestando preguntas si queréis ahí tenemos pues nos trae una nueva plancha de troquel con un nuevo libro de aventuras con unos pocos miniaturas más ¿vale? como vais a ver aquí miniaturas para nuevos monstruos y por otro lado pues lo del juego base las cartas de las diferentes aventuras con los nuevos personajes que aparecen jugables ¿de acuerdo? expansión de lo hermanito que aquí podríamos entrar en el debate que este debate lo vi el otro día también aquí podríamos hacer un poco de de mini mini con es decir ha habido gente que ha dicho ostras que lástima han sacado el fábulas de peluche y claro como no dijeron desde el principio que tendría expansión yo ya me he vendido el primero y claro ahora quiero jugar la expansión porque me gustó un montón pero me he vendido el juego tenéis toda la razón del mundo pero toda la razón del mundo pero por otro lado también entiendo a Play Hat Games que claro ellos sacan un juego y no saben que repercusión va a tener y cuando se dan cuenta de que el juego ha funcionado super bien dicen ojo expansión pero claro en ese momento ya habrá gente que se haya vendido el juego porque nadie anunció la expansión en su momento así que no hay solución posible para eso es que lo he leído por los dos lados he leído a gente diciendo oh me sacan ahora una expansión y no me la avisaron llevo dos años con el juego aquí al final me lo he vendido y ahora que hago tenéis toda la razón del mundo pero por otro lado es que claro no puedes plantear para un juego expansiones si no sabes como va a funcionar imagínate que es un juego de la hostia pero luego no funciona es que es un problema es un problema eso con un griego de 5 hay 7 7 mejor pero bueno ahí tienes a Atram que seguramente te pueda comentar mejor pero eso es ahora que sea con juego a veces expansión o al poco ya es que lo he leído por Twitter y por la comunidad mitad de gente comentando eso y tienen toda la razón ellos pero a la par entiendo también a Blade Hat la verdad es que es muy común que cuando tenemos un problema lo veamos mucho solo desde nuestro lado pero yo pienso en Blade Hat Games también que sacan juegos también la mar de chulos y digo claro es que ellos sacan el Fábulas de Peluche que es un juego gordo con un montón de producción un montón de cosas imagínate que no les funciona para qué van a anunciar una expansión si el juego no les ha funcionado es complicado eso es complicado si si por si acaso yo me guardo el tras la caída yo me lo guardo y si el Fábulas de Peluche el tras la caída se puede jugar en solitario aunque la verdad es que creo que son experiencias que se disfrutan más con más gente es lo que hay antes se jugaba un juego durante años y luego revivían con una expansión exacto y ahora nos sacan un juego y a los dos es que somos unos impacientes nos sacan un juego y a los dos días ya queremos la que nos anuncien la expansión y si puede ser comprarnosla es más hay juegos que salen y que cuando salen ya tenemos ya está la expansión también para comprar directamente no pasó esto con pero claro porque era un Kickstarter iba a decir por ejemplo el Barrage el Barrage salió ya directo con la expansión pero bueno era una expansión que se desbloqueó en el Kickstarter tiene sentido pero somos unos impacientes última cosilla que os voy a enseñar hoy es una cosa doble que también me ha llegado de Alderac otro juego que personalmente me compré también en en como se dice en el Spiel y que bueno pues ahora ha llegado la expansión pues hacen bien en mandarme otra vez la caja básica porque ya no la tengo porque me lo vendí el juego se llama Ecos ¿vale? juego que aquí en español ha salido de la mano de Gen X Games juego de John DeClaire John DeClaire ¿cuántas veces os he hablado de John DeClaire en los últimos meses? digo que es un autor que me encanta pero que a veces tiene ciertos deslices pues yo creo que este Ecos entra dentro un poco de esos deslices que está bien el juego pero le falta algo porque intenta copiar o simular la mecánica del Augustus con el tema este de que hay unas fichas voy a abrirlo para enseñaroslo ¿vale? que es como una especie de bingo ¿vale? lo que tenemos aún así como me han mandado la expansión y todo lo probaré con expansión para ver si mejora para ver para ver que tal pero tiene el rellete este del bingo a ver si puedo levantar esto sin cargarme nada voy a tirar aquí un poco de troquel que se ha caído voy a ponerlo a canacen y tal ¿vale? que tenemos todas estas losetas que mirad el tamaño ¿vale? son losetas de bingo que se meten todas dentro de la bolsa ¿vale? y se va sacando una por ronda para ir completando los pedidos ¿vale? que son estas cartas de aquí entonces la idea es muy guay porque la idea es un rollo bingo vas completando las cartas y esas cartas van generando efectos y van haciendo cosas sobre el tablero que en el tablero pues tienes losetas de montaña losetas de pradera vas poniendo montañas y árboles y cosas el problema está en que no, no es que yo creo que es de ir todo lo contrario creo que el juego para niños el problema que tiene ecos es que viene me gusta mucho John Dicler lo he dicho muchas veces porque le da vueltas a mecánicas el problema está en cuando coges y le intentas dar la vuelta a una mecánica que funciona brutalmente bien y esa mecánica es la mecánica del Vía Mágica Vía Mágica y Augustus que Augustus originalmente eran unos juegos que eran un bingo pero que funcionaban de luxe de lujo era es el mecanismo de un chupete es súper sencillo pero muy satisfactorio y muy rápido ¿qué pasa? que con ecos quiso coger un poco la misma mecánica y darle una vuelta de tuerca desde mi punto de vista esa vuelta de tuerca la hizo hacia un sentido que complicó más el juego y lo hizo menos divertido más complejo que un Vía Mágica o que un Augustus cuando son juegos muy buenos entonces por eso creo que ecos desde mi punto de vista es una de sus obras donde ha patinado un poco que el juego no está mal la verdad es que me lo juego no está mal es curioso si está en la mesa me lo juego tranquilamente pero se me queda ahí un poco corto ¿vale? entonces ahora han metido esta expansión ecos New Horizon ¿vale? que por lo que he podido ver por detrás nos mete también objetivos que se basan en la colocación de las losetas ¿vale? que antes no había objetivos de este estilo entonces nos colocan aparte de nuevas cartas con nuevos efectos losetas por el tablero con ciertos objetivos específicos requeridos gracias tío Herlan por esa suscripción así que bueno lo que haré pues será ya que me lo han mandado los de Alderac pues que menos que volver a probar el juego esta vez con expansión a ver si mejora en algo vete a saber a lo mejor lo mejora hasta niveles estratosféricos pero personalmente al menos sin haberlo jugado todavía lo dudo porque ya os digo el problema que yo le veía en el juego era el core es decir era la mecánica principal es una mecánica super divertida pero que aquí está extra complicada y si encima metes objetivos es que imagino que me vas a dar vueltas a la cabeza que no me apetece en un juego de este estilo pero bueno lo probaré ¿vale? o lo probaré y os comento y os digo a ver que tal si no seguramente pues este este Ecos como yo personalmente no lo no lo no me mola seguramente no entre ni en sorteo a lo mejor lo meto a la venta y ya está por si a alguien le mola y listo ya sabéis que a mí las cosas que sorteo quiero sortear juegos que me molen os sorteo el work chest os sorteo yo que sé cosas guays el role player pero Ecos lo pongo a la venta si alguien lo quiere bien y si no pues también y ya está ahí se queda el que es más sencillo mola mucho es el Andor Junior igual te cuadra si estáis hablando del Andor Junior hace poco hablé de él me parece una super buena implementación del de Andor para jugar con un poco con los más peques de la casa sí 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 muchas gracias tío por esa por esa suscripción con esto termino con el unboxing de hoy que era era tocho hemos tenido contenido miro de venta lo lleva Nerea si buscáis Nerea Santiso en Wallapop ahí tengo los juegos que vendo que no suelo vender muchos porque la gran mayoría me los quiero quedar para el local o los meto en sorteos pero a veces vendo algunas cosas que no me molan mucho y las dejo ahí en el resto de venta vale he terminado con la sección del unboxing pero vamos a hacer un par de cosas vale mira gracias a Dani por pasarlo vamos a hacer un par de cosas veo que lo habéis pedido hacemos unos minutos de charla si os parece hacemos unos 10 minutitos de charla y luego nos vamos al ordenador donde os quiero hablar nada no mucho rato 15, 20, 30 minutos como mucho de juegos que he visto que van a ir que van a ir saliendo durante estos meses que me parecen interesantes de los que aún no hemos hablado de casi ninguno de ellos así que hacemos ahí ese par de secciones ahora si os mola y estáis preguntando por ahí si no subo otro repetitive no tío ya Hearthstone y todo esto lo sigo jugando pero lo juego en mi casa tranquilamente ya no subo ya no subo apenas contenido de videojuegos a youtube ya es casi todo juegos de mesa vamos a ello venga hacemos un poco de charla rápida y si terminamos rápido con la charla me voy para allá y le damos caña venga hasta ahora muy bien pues aquí estoy podéis preguntarme lo que queráis sobre los juegos que hemos hablado ahora sobre otras cosas vale lo que queráis 10-15 minutitos de charla y nos vamos para allá os voy a ir contestando ¿cómo se llama el juego que sale este mes de temática espacial en solitario? juego de temática espacial este mes en solitario no sé cuál es no sé cuál es tío he visto eso del Hexplored que estáis preguntando de GameFound en GameFound que es la otra vamos que no lo sepáis que a mí esto también me pierde un poco han sacado una nueva plataforma de crowdfunding de micro mecenazgo como Kickstarter que se llama ah el cielo es de metal Underfalling Skies vale no lo había pensado que se llama GameFound y han sacado un Kickstarter que se llama Hexplored que he visto que es un juego que va desde solitario hasta 6 jugadores y me ha parecido un poco loco me lo he estado mirando pero no me llama mucho la atención la verdad es que a mí no me ha llamado mucho la atención me lo tengo mirando en profundidad pero me ha dado pereza podéis buscarlo buscarlo si queréis buscáis Explorer GameFound os tiene que salir me ha dado pereza la campaña es decir es enorme muchas veces menos es más y de verdad no paraba de hacer scroll hacia abajo información 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 vídeos stretch goals contenido adicional expansiones formas de jugar no sé qué me ha dado una pereza brutal yo cuando veo un Kickstarter tío quiero que me lo expliques en 5 minutos para ver si estoy dentro o no luego ya me informaré más si quiero pero había scroll ahí para aburrir de verdad vale ¿cómo se llama el juego? exacto en español se llama Cielos de Metal y en inglés se llamaba Unders Falling Skies le tengo muchas ganas y como no sale este mes hablé con los de David y es bastante probable que para el mes que viene el Unders Falling Skies esté en el sorteo es posible no lo puedo confirmar porque no me han dado la confirmación pero me han dicho para este mes no para el mes que viene lo vemos así que lo veremos ¿vale? y si ya he visto que el Clash of Deck lo ha petado en Kickstarter normal un juego gratis tíos es brutal me parece muy guay ¿Mr. Jagger me va a enviar su juego de mesa? no he intentado ponerme en contacto con Mr. Jagger pero no tiene ni que sea para para ver su juego ¿sabes? porque al final me mola ver los juegos de la gente ya sabéis que me he puesto en contacto también con Eric con el de leyendas y de juegos para ver su juego y todo y acepto juegos de todo el mundo cuando salen ya sabéis que he reseñado aquí juegos de todo el mundo al menos los hemos enseñado los hemos visto hemos visto juegos feos que nos hemos reído y todo de no del juego sino de decir jova es que esto como puede salir esto al mercado y luego le he hablado con los autores me han dicho tienes toda razón el arte todavía es provisional es un prototipo le vamos a dar vueltas y tal es decir que guay pero me he intentado poner en contacto con él y es súper complicado es súper complicado que no ni que sea verlo a ver que tal porque ese tío tiene la cabeza un poco loca me mola lo colgado que está pero no sé más la verdad sí Eternal Chronicles of the Throne es al que me refería antes de construcción de mazos ese juego si podéis pillaros ese juego para mí a día de hoy es el mejor constructor de mazos de enfrentamiento del estilo Hero Reams Star Reams y todo esto para mí el mejor el mejor ¿has visto? sí lo de Clash of Techs ya lo vi antes ya hablé de él hace unos pocos kickstarters te has perdido aparte de Street Fighter ¿por qué no veías bueno este desbuilding? se me hace un poco largo y hay cartas desbalanceadas busca uno no recuerdo exactamente el nombre pero había algo que se llamaba Feilong creo que el Feilong en el juego estaba desbalanceado había algunas cartas que estaban muy rotas no, no no era un troleo no era un troleo ¿sabes quién es? mira mira Ramón pro ¿llegaste a probar ese proto tan feo? no ese no pero otro proto que era un pelín feo que se llamaba Emporius ese sí que lo he jugado y algún día os hablaré de él es más lo jugué con el autor que se puso en contacto conmigo para probarlo para jugarlo por Tabletop Simulator al final no tengo ningún problema yo en probar juegos de la gente sobre todo si ya están finiquitados si me los podéis explicar rápido y tal porque al final el tiempo que tengo es limitado pero mirad por ejemplo el otro día que os lo he comentado al principio el otro día estaba probando un juego con una persona de la comunidad que me dijo mira ha hecho este proto está guay tal no sé qué y le dije tronco está tan guay que quiero que trabajemos juntos y le demos un par de vueltas porque aquí veo una idea la mar de guapa pero tenemos que remodelarlo y hacerle cosas pero creo que es súper chulo y me he puesto a currar con él en ese juego la verdad es decir me parece súper bien Coliseum no lo he jugado no no lo he jugado que os chide próximo solitario no lo sé mejor que Ascension es que Ascension no es exactamente de enfrentamiento Ascension es un juego rápido pero va a puntos de victoria de enfrentamiento me refiero con vidas que tengas de matar al oponente para mí Eterna es el mejor semi-off topic ¿he probado Galgen de Magic? no todavía no todavía no todavía no todavía no lo he probado es más me va a llegar si no me equivoco la nueva expansión el Stickshaven este que pinta muy guay Stickshaven ¿Ceylon tenía cartas? ostras no me acuerdo yo jugué a Ceylon el juego este del café a Nerea le encantaba perdón del café del té a Nerea le encantaba a mí no me convenció me gustó me pareció bien pero no me pareció un imprescindible es más de aquella época me pareció mucho más imprescindible el Cupcake Empire no sé si lo veis que lo tengo ahí Cupcake Empire me mola un montón me parece muy guay pero el Ceylon que salió en la misma época que salieron como los dos juntos era el que un poco menos me gustaba así se ha ido muy largo a partir del otro día es que es eso Shinichi me parece que le sobran unas pocas rondas pero es muy guay Super Dungeon Explorer el rey de olvidado ¿qué opino? no lo he jugado nunca no lo he jugado nunca llega seguramente para la semana que viene te ha dicho Omar por cierto un encanto de verdad me encanta que digáis cosas buenas es decir que os lleguen buenas opiniones de los juegos de Sauron de verdad muchas gracias bueno muchas gracias no os tengo de dar las gracias por nada sino que me hace feliz pensar que al final he elegido una buena tienda con la que colaborar que os diga algo ese de Games no os puedo decir nada Circadians o Seasons Seasons pero vamos a años luz y no he jugado a Circadians es decir es que Seasons es otro nivel de juego no he jugado nunca a Circadians a lo mejor me peta la cabeza pero es que si habláis de Seasons estáis hablando de un juego que es otra categoría es otro Seasons no se puede comparar le tengo un amor especial y para mi Seasons está en un top super tocho por todo porque es muy buen juego pero luego por valor sentimental es que nadie puede bajar de ese podio a Seasons sé que hay muchos juegos que son mucho mejores y todo pero en conjunto Seasons es el 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 ave César Condición Standberg a mí no lo he visto por echar un vistazo déjamelo por la comunidad te dejo ahí el Discord apuntadme las cosas en la comunidad que ya que tenemos un canal donde podéis hablar conmigo y decirme que me mire cosas y juegos ponédmelo ahí que yo me lo miro todo porque ahora me lo decís aquí y cuando termine el directo lo único que estoy pensando es me apetece comer algo y me apetece ir a cenar ¿sabes? no me acuerdo del juego que me habéis hablado pero luego sí luego lo puedo mirar más tarde ¿qué opinas del Darkest Dungeon como juego de mesa? no he jugado al juego de mesa no tengo ni idea como es y lo que estuve viendo no me convenció creo que no está muy bien resuelto cómo funciona Darkest Dungeon como juego de mesa creo pero tengo que probarlo tengo que probarlo porque fue lo que vi ¿eh? ¡hey! como magazine gracias por la raid ostras que estoy bajando para abajo y no lo he visto gracias 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 bienvenidos a todos los cubos y a todos los hexágonos y no porque un cubo es un polígono en 3D ¿qué sería? tetraedro triángulo un pirámide a los cubos pirámides esferas curioso que no sepa decir más nombres de cosas en 3D ¿eh? el mismo año en Córdoba saliendo los dos exacto Yeresay justamente eso probé los dos me gustó mucho más Cupcake Empire que Ceylon Ceylon no estaba mal ¿han usado Magic Dungeons & Dragons? sí 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 para mediados de junio lo veremos y lo probaremos ¿eh? sí sí recomendación solitario que hubo poca mesa para descansar del viernes ya tengo solitario para la semana que viene ECOX ¿te importa esperar hasta el miércoles que viene? una semanita una semanita ECOX y ya tengo ¿me has dado una idea? para echarme el próximo solitario el próximo solitario cumple esas expectativas sí, sí, sí ¿puedes jugar un día una partida del Seasons? por supuesto es más vi que hay un un solitario fanmate de Seasons me lo jugaré me lo jugaré el problema está en que si me juego una partida a Seasons va a ser fuera de cámaras ya sabéis lo que os comentaba el otro día me gusta la agilidad y la vidilla que da una partida en solitario porque estás todo el rato hablando por lo tanto si grabo una partida a Seasons va a ser fuera de cámara cortando todos los silencios haciéndolo ágil haciéndolo guay porque al final creo que es lo más chulo también rápido, rápido, rápido en Discord ¿se puede saber cuáles van a traer y cuáles no? si usted pide el de Asesinato a Meso y de Chulo los juegos de Sabo si puede ser lo que puedes hacer es preguntarle preguntarle si lo va a traer Draxus Anrahel que es la persona Smart que está también en el Discord puedes hablar de ahí y preguntarle ¿oye lo traeréis? seguro que te contesta es súper maja y súper amable se lo podéis preguntar si, en Cielos de Metal también va a molar en Cielos de Metal también va a molar ¿juega el Imperio Cobra? no, no lo he jugado no lo he jugado de pequeño sí lo jugué pero no no recuerdo de verdad lo digo vale perfecto con esto terminamos la parte del streaming normal siempre estoy descentrado tío no sé por qué la cámara es un poco rara tengo igual terminamos con la parte así de charla de aquí del final vale pero quería hacer algo especial un trocito especial 15-20 minutitos vale nos vamos al ordenador que os quiero enseñar unas cosas de juegos de mesa que he visto que van a salir este mes que creo que ninguno bueno si hay alguno pero muy pocos están confirmados en español y estará guay porque vamos a ver cosillas que salen ya que es posible que lleguen en español y si no llegan y conocéis a alguien de editoriales les podéis decir oye dame ha hablado de esto parece interesante echadle un ojo sabes al final entre todos vamos encontrando cosas para el mercado español que yo creo que hay cosas interesantes vale dadme nada no es que 5 minutos iba a decir pero ni eso 2 minutos vale en 2 minutos nos vemos ahí en el ordenador y os cuento un poco eso vale let's go chau 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 chau